No quisiera aceptar Lo que esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía yo para ti Fue en solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Y un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que nunca te tuve Y te perdí Que triste es Enamorarse De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Pensé realizar Y hoy que te grito Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!